Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Desde Colombia, muy felices de poder compartir con ustedes esta segunda temporada de Eurocoach Musical. Una propuesta que venimos trayendo. Hoy tuvimos un inconveniente un poquito de la dirección y de... Bueno, vamos a que la grabación de pronto les llegue a las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad. De ingresar por este inconveniente. Vamos a iniciar. Mi nombre es Jardiel Gómez, coach musical, creador de coaching ancestral, neurocoaching musical. Y trabajamos desde hace cuatro años con programas de coaching antológico. Aquí me encuentro con mi compañera. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es María Rosario Mesa. ¿Cómo van en esta tarde y día de ya no? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un centrado. Como siempre al inicio hacemos un centrado. Entonces vamos a colocar las manos aquí. Las vamos a separar. Así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces vamos a alejar las manos así. Poco a poco las vamos uniendo, ¿sí? Y poco a poco. Si sentimos ya esa energía, ese calorcito. Vamos a llevar nuestras manos. Acá, ¿no? Y vamos a hacer al lado lateral. Entonces vamos a activar los hemisferios, ¿sí? Sentimos esa energía aquí. Sentimos esa energía en los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Los activamos. Y así como forma de lluvia, poco a poco, vamos a tocar, ¿sí? A los lados. Y ahora vamos a hacer un círculo muy suavemente, activando nuestros dos hemisferios. Y le vamos a dar esos movimientos circulares. Así nos despeinemos, pero sintamos como esa energía, ese calorcito y esa actuación de esos dos hemisferios. Ahora, con las dos manos, vamos a colocarlas así. Y vamos a activar el, digamos, el cerebro rectiliano. Y yo. Vamos a hacer esto. Bueno, ya me despeiné todo, pero bueno. Vamos a sentir esa energía, activar nuestro cerebro rectiliano. Entonces, poco a poco vamos a activar también esta parte. Que se sienta, que estamos activando nuestro cerebro rectiliano. Nuestras emociones más primarias. Y ahora, vamos con la palma, vamos a hacer esto. Y con esto vamos a activar el cerebro límbico, las emociones. Poco a poco, activamos también esta parte de nuestro cerebro. Y ahora, con la punta de las manos, la punta de los dedos, perdón. La dejamos y acercamos. Y nos conectamos el neurocortes, cerebro-neurocortes, el racionamiento. Y damos toda esa energía. Y damos nuestro cuerpo. Y a veces no, no lo sentimos. Damos esa sensación, esa energía que nos conecta. Y ahora, vamos a frotear suavemente nuestras manos. Con toda nuestra energía. Y voy a colocar mi mano derecha en el corazón. Y encima mi mano izquierda. Ahí, vamos a activar nuestro corazón. El corazón es el primero que se forma. Cuando apenas estamos en nuestro vientre. Primero que la cabeza. Primero que el cerebro. Y empieza a palpitar. Y sentimos ese palpitar. Y nos conectamos en presencia. En estado de estar conectados aquí. Y ahora. Y expiramos. Y cierren los ojos. Y se van a concentrar en algo que les traemos como regalo, como siempre. eds. Y se va a ir. Y se van a ir. Gracias. Poco a poco nos conectamos, abrimos los ojos, los que tienen cerrados, las que tienen cerrados los ojos, y abrimos nuestros ojos. La música nos conecta con otro lenguaje, el lenguaje del alma. Entonces, bonita interpretación de la flauta que atraviesa al viento. Bueno, antes que todo, entonces, vamos a dar unos segunditos para presentarnos. De qué país somos, nuestro nombre, y cuál es la emoción y la expectativa que tenemos en esta formación hoy, en esta noche con NeuroCulting Ficali, y crear el poder con el arte. ¿Cómo resuena eso? ¿Quién quiere compartir? Héctor, Alexandra, Mauricio, Jollillo. Vale, empiezo yo, que están tímidas todavía. Compañero. Mi nombre es Jessica, soy argentina, vivo en Australia ya hace tres años, soy una viajerita desde hace un tiempo, y estudio coaching ontológico con orientación holística. No tengo expectativas para hoy. La verdad es que me gustó el nombre, me gustó la idea de combinar neurocoaching con música, y esto de encontrar la expresión, ¿no? Y me estoy dejando que me sorprenda, sin expectativas, fluyendo. Venía, Jillo. Muchas gracias. A usted. ¿Qué hora es allá, entonces, ahorita? Es de mañana, ¿cierto? Sí, son las 10 y 20 de la mañana. Bueno, ok, ok. Listo. ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Héctor, Mauricio o Alexandra? No, Arriel, igualmente que nuestra compañera en Australia. Estoy a la expectativa de la propuesta que ustedes están trayendo, y mirando, sí, escuchar lo que nos están proponiendo y de qué manera lo hacen, porque considero que es algo que se está innovando, y por ser muchas veces innovador, puede, no sé, traer innovaciones. Gracias. Arriel, estás silenciado, no se te escucha. ¿Alguien más quiere presentarse? Perdón, yo voy a buscar unas diapositivas, si alguien más quiere, si no, vamos a continuar con la ponencia. Buenas noches, un gusto saludarlos. Estoy sin cámara porque ya que estoy sin Wi-Fi hace un tiempo por aquí. Mi nombre es Mauricio, de Argentina. Una alegría compartir y escuchar a Jardiel y a la compañera, siempre nutriéndonos de cosas bonitas y hermosas. Muy agradecido. Gracias, Mauro, muy amable. Listo. Bueno, ¿alguien más? Oh, ya comparto las diapositivas. Bueno, ya comparto las diapositivas. Bueno, ya comparto las diapositivas. Hola, Alexandra. Bueno, así que no. Entonces, tengo un segundo. Guillo, me dice si está bien y si se ve la presentación. Sí, está bien. Vale, bueno. La propuesta de hoy es cómo se crea poder con el arte. La semana pasada trabajamos un poquito el cambio de observador y cómo a través del arte encontrar ese artista y en cada uno de nosotros. Nuestra propuesta trabaja, estamos poniendo como una palabra, neurocoaching musical junto, donde trabajamos eso que hay entre esta parte densa y esta parte social, hay un punto donde el ser humano encuentra su lugar en el mundo, su propósito, su misión. Entonces, desde esta propuesta que traemos hoy, vamos a conectar directamente cómo cada uno de nosotros, cuando encontramos ese artista, generamos poder para nosotros recrear y salir a vivir en esta parte existencial, misional y disfrutar del paso por esta plataforma llamada Tierra. Vamos a hablar un poquito de esta palabra, que para nosotros genera ese superhombre o superhéroe que muchas veces nos hablaron, pero ya a nivel de nosotros mismos, como a través, lo hablábamos en la semana pasada, de encontrar ese poder, nosotros mismos encontramos también una razón de existir, y cómo el poder desde esta visión del arte, nos convertimos en que nuestra misión, nuestras labores que hacemos o laburos que hacemos tengan que ver con el arte. Por ejemplo, si labramos la tierra, por ejemplo, si observamos un amanecer, un atardecer, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestra profesión, en lo que hagamos, encontremos ese artista que hay en nosotros, seamos músicos, no necesariamente estamos hablando de tocar un instrumento, así lo hice hoy. Lo que nosotros queremos tocar es esa fibra que hay en cada uno de nosotros, en el poder que tiene para desarrollar. Por ejemplo, yo nos hablaba un poquito de que está estudiando coaching antológico, entonces, cómo ser ese artista en el coach, cómo yo poder conectar. Nos hablaba de la música la semana pasada y cómo ser ese artista realmente integral, físico, donde nosotros encontremos un sentido mucho más mágico en esta vida, y donde el arte sea la magia y la pintura, y que seamos nosotros realmente los arquitectos de nuestro propio destino. Para ello, vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿listo? Si quieren, de pronto en el chat, alguien nos puede compartir. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra poder? ¿Lo relacionamos con arte, con imaginación y con magia? Voy a dejar de compartir un momento. Si alguien nos quiere compartir por aquí algo. Energía. Energía para que, ¿cómo la relacionas con él? Y poder podría ser energía, mucha energía puesta en algo. No sé, es lo primero que se me viene a la cabeza. Mira que yo lo relaciono con la parte ancestral, con la parte turística, lo comparto, la energía vital que desarrollamos nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer actividad o incluso en el diario vivir cuando nos levantamos. ¿Con qué energía nos levantamos? Por ejemplo, para estar en una conferencia, ¿con qué energía estamos? Entonces, esa energía tiene que ver con ese poder que tenemos, ¿no? Entonces, gracias, Gillo, porque realmente tiene mucha relevancia la energía vital en cada uno de nosotros. ¿Alguien más nos comparte un poquito sobre esta palabra, poder? Yo la veo más bien como capacidad, como la facultad de ser diverso, la capacidad de poder imaginar diferentes situaciones en el enfoque que yo necesito. Ese sería más que una tenencia en cuanto, yo ya casi no me refiero tanto al poder, porque la alza palabra ha sido muy manipulada y hemos caído muchas veces en un error, que es precisamente de estar por encima de los demás que nos han invitado a hacer. Desarrollando muchas veces el orgullo, el egoísmo y todo lo que se deriva a través de esas dos palabras. Muchas veces hay que tener más poder, viniendo entre comillas, para ser humilde en una situación donde requiere, de pronto estamos siendo, ¿qué te diría yo? Atacados, moralmente, o esto y lo otro. Y reaccionamos, usualmente reaccionamos, pero muchas veces si logramos tener todo lo contrario a la violencia y es tener de pronto humildad, empezamos a desarrollar otro tipo de poder, por llamarlo así. Y es esa capacidad de ser resiliente y de poder transformar las acciones que no construyen y poder crear como una especie de escudo, una barrera y transformar esa energía negativa que nos llega por una energía más positiva y más relevante. Yo desde ese punto de vista la palabra poder. Gracias Héctor, has tocado varios puntos en cuanto a la parte de llevar el poder a un juicio donde tú tienes una realidad y lo has visto desde tu enfoque, tu entorno y tu cultura. Y también hay un punto donde nosotros a veces reaccionamos. Nosotros queremos proponer, y vamos a irlo hablando durante esta hora, en cuanto a cómo nosotros desde accionar y no reaccionar podemos cambiar nuestro poder. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo aquí un lapicero, se lo tiro a Rosario, y ella lo coge y reacciona, yo se lo tiro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Nosotros a veces en la vida, a veces estamos reaccionando o accionando, en la palabra que nos hablaba ahorita. Lo que nosotros hoy queremos compartir un poquito es cómo nosotros podemos accionar desde nuestras propias decisiones, desde nuestro propio ser. La ontología nos habla un poquito del estudio del ser. Nosotros moldeamos ese ser dependiendo de si reaccionamos o accionamos. Cuando reaccionamos estamos generando una obligación. Alguien externo nos está diciendo qué hacer. Cuando accionamos nosotros tenemos la pelota, nosotros tomamos la decisión. Entonces, no sé si me entienden, pero la idea es, es ese punto, es ese punto que quiero que nos hablamos un poquito y compartirles un poquito de, salimos un poquito del juicio, de las creencias, descargar, y lo vamos a ir trabajando en esta sesión. ¿Quieres compartirnos algo, Rosario, de la magia, de la imaginación y del arte? Bueno, realmente, cuando llega la palabra poder, es también transformar todo lo que nosotros tenemos, por decir algo, transformar nuestras sombras. Cuando transformamos nuestras sombras, adquirimos un poder en esta luz, ¿no? Para que haya sombra, realmente necesita que haya luz. Entonces, es bajar esas sombras, por decir algo, los miedos. A veces llegamos y nos da miedo y no nos atrevemos a realizar cosas que realmente nos pueden llegar a empoderarnos, a tener ese poder, pero ese poder para poder transformarnos y transformar a otras personas. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, les habíamos colocado una hojita y un papel, queremos que trabajemos. Bueno, nos salió mal un poquito la palabra poder arriba, pero vamos a interpretarlo como poder. No vamos a racionalizar, ¿listo? Y ya han avanzado varias cosas, no sé si, no, no, creo que alcancen a ver, pero mira ahí. Bueno, igual tiene uno chulito, ¿no? Para que le hagan... Sí, no nos salió en la figura, pero ahí está. Aquí está la palabra poder, coloque en palabra poder inmediatamente en el cuadrito siguiente, coloque cualquier palabra que se le llegue a la mente, así, rápido, o sea, no demos paso al pensamiento. Entonces, inmediatamente de esa palabra se va a desprender otra, por decir algo, yo puse poder y aquí puse magia, y magia a mí me parece, por decir algo, creación, y ahora también con magia me aparece una palabra, imaginación. De esa magia y esa imaginación voy a otra palabra, y así hasta que me quede una última. Entonces decimos arriba poder, hay dos ramificaciones, que colocamos dos palabritas, y luego se abren dos también, mano abajo, y vamos relacionando, ¿qué palabras se nos vienen con esta ramificación de poder? Luego se vuelve a una sola, por último, hacemos otra palabra, al último de cierre. Que integre todo. Que integre todo lo que estamos escribiendo. 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 que esto es más que todo practicando y compartiendo que sea una conversación con ustedes y donde podamos crecer juntos Vale, yo tengo los míos, no sé si están ahí dentro de lo que se considera o de lo que estaban planteando pero yo puse a ver, no sé si se ve si se ve a ver por el lado puse fuerza disciplina constancia resultados y por el otro puse autenticidad y aquí hablé de la confianza de la creatividad y como disfrute no sé ¿Qué te pareció este ejercicio? ¿Qué te diste cuenta? Los extremos es como lo tajante de cada cosa por un lado disciplina constancia por el otro bueno es como ¿podemos compararlo como la excelencia y la exigencia? ¿es escuchado dos palabras? Excelencia sí, porque hablo porque hablo de la fuerza como desde que por un lado tiene que empezar por ahí y después bueno sí hasta lo auténtico el disfrute y que todo también es importante pero pero sí sí interesante qué bonito es cuando nosotros yo y yo nosotros encontramos encontramos que cuando estamos en nuestro tema musical la semana pasada hablamos de un tema de principio a fin que nosotros tengamos un hilo que tengamos en la vida entonces cuando hay una canción y muy metafóricamente una canción que hable de amor lo hablamos así sabemos hacia dónde hacia dónde va la melodía ¿no? y cómo en principio inicia la melodía como en el medio también tiene una melodía que va acorde con toda la canción y al final también hay un cierre y algo muy maravilloso este ejercicio mira que nos va llevando a eso a encontrar ese artista ese hilo por esa melodía también esa armonía entonces va muy 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 metafóricamente muy artísticamente para que lo dices ¿alguien más quiere compartirlo? creo que Mauricio creo que abrió el micrófono Gillo interesante lo que acabas de compartir mira que es así o sea tú llegas y es el es como la magia y es las palabras que te llegan así con cualquier otra situación de tu vida bueno alguna decisión entonces coloca y hace ese esquema mira los significados y la interpretación que le puedas dar aquí están los dos hemisferios el racional y el límbico entonces la parte emocional pero mira que integrado realmente generas ese poder ese poder interior bueno desde la autenticidad que puedes lograr o sea es presencia tu ser y sacas a flote toda esa magia aunque también necesitas cierta disciplina o ciertos hábitos para lograr lo que quieres lograr en tu vida entonces muy muy interesante entonces ténganlo ahí guardadito y los demás para que reflexionen y si no lo hicieron para que lo hagan en la casa que es un esquema muy interesante gracias buenísimo gracias vale bueno entonces ¿qué es el poder? entonces digamos la palabra etimología de latín bueno el latín vulgar que dice ser capaz y ser posible también también de la real academia en español dice tienen la facultad o potencial de hacer algo ese es el poder hacer algo desde la lingüística y sustantivo dice yo tengo el poder mire la declaración yo tengo el poder yo puedo y ese poder el 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 tener el poder y desde el coaching ontológico hablamos de una distinción que es los juicios los juicios son las interpretaciones que hacemos a partir de algo entonces como el poder como un juicio y soy el observador construye un fenómeno su propio proceso de observación entonces yo miro el poder de pronto alguien lo puede interpretar desde la manera o desde el punto político decir el poder es quien manda como nos decía o que lo han mal interpretado o otra persona dice desde la sensibilidad puedo dar ese poder de pronto en el ámbito de la familia es donde ya vamos tomando un norte un foco a la capacidad de elegir como elegimos como accionamos nosotros estamos reaccionando o accionando nos hemos dado cuenta de que han ocurrido cambios de observador de nuestro transitar en la vida como que hay un punto en que vamos allí caminando caminando pero no hay cambio de observador pero cuando observamos algo se cambia la realidad y el mundo afuera de pronto no cambia pero nuestra percepción de adentro para afuera comienza a cambiar comenzamos con una capacidad de actuar diferente en ese artista que hay en cada uno de nosotros y es ahí donde generamos poder la forma de hacer es ser nos habla un sabio y esto prácticamente es como la forma que nosotros queremos que nosotros tomemos el arte estamos en una nueva era y estamos hablando de que en estos tiempos de la era digital la sabiduría comienza a tener sentido en cómo nosotros podemos observarnos y cómo podemos nosotros actuar desde un poder ya más artístico en lo que hacemos nuestro artista interior lo desconocido se vuelve un espacio limitado para crear no sé si ustedes se han dado cuenta de que todas las culturas tenían arte y tienen arte puede ser arte propestre desde construcciones desde mandalas desde música desde pintura en las mismas religiones hay mucha arte desde esto no es conocemos de que se ha utilizado el arte no se ha utilizado de manera adecuada lo genera el arte la utilizamos como un escape para nosotros que no nos conecta muchas veces sino que nos nos genera ciertos momentos de ejemplo acá en nuestro país en Colombia hay veces nos vamos a bailar como un escape al salir o hay veces los mismos músicos yo como músico hay veces tenemos como el escape del hobby o algo así para utilizar el arte pero no lo tomamos como opción de vida seamos artistas de lo que hacemos estamos como prácticamente despreciando este valor del arte y este valor de conectar con nuestro ser interior porque solo lo estamos utilizando en ciertos momentos no lo estamos tomando como opción de vida en ese artista interior como se va volviendo y como vamos moldeando ese artista como cuando se teje la lana de todo rosario se va haciendo como un molde desde una mochila por ejemplo o la terminamos entonces eso es lo mismo de nosotros también como descubrir ese artista interior de nosotros mismos vale como diría Jun si él nos habla de los arquetipos de las sombras que ya lo mencioné al inicio dice uno no se uno no se ilumina imaginando figuras de luz dice Jun está siendo consciente la oscuridad un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto poco popular ¿qué pasa a veces con nuestras sombras? cuando de pronto hay una proyección que alguien es mal geniado y yo digo ay ese señor si me cae mal alguien tan mal geniado ¿qué es? ¿qué pasa? dentro de mí está esa sombra y yo no la he logrado reconocer entonces lo general entonces yo digo bueno si esa persona es mal geniada ¿debo trabajar en mí? pues simplemente el mal genio entonces está bajo de mí esa sombra y la busco y la busco hasta que la encuentro hasta que la encuentro esa luz entonces ahí yo realmente encuentro ese poder sonar bueno dice animarlos a su vez a ver lo desconocido entonces ¿qué pasa con los sueños? los sueños cuando uno duerme realmente es un artista el que está ahí creando y uno dice uy pero qué raro que soñe y simplemente a veces hay personas que ni recuerdan los sueños pues a veces eso nos llevan a ese inconsciente a descubrir esas sombras y dice por eso animarlos a su vez a ver lo desconocido descubrir las sombras comprende lo que quieren y usa tu poder para transformarte hacia la grandeza si yo encuentro y de esas sombras me las vuelvo amiga las trabajo realmente sale el artista que hay en mí si vemos a varios artistas entre el Stigdon el que Timón bueno no recuerdo hace unas obras muy particulares realmente él hizo esas obras y las plasmó si él no hubiera plasmado esas obras Dalí ah sí Dalí el pintor el pintor entonces ¿qué pasa? decían que él de pronto hasta problemas psiquiátricos había tenido pero él transformó Salvador Dalí Salvador Dalí si ven sus obras son bien particulares bien bien peculiares pero mire todo el arte que nos mostró entonces a través de sus sombras proyectó y realmente bajó su mente ¿no? sus emociones hay muchos artistas ahorita también nos presenta Hardy a Stigdon un testimonio genial entonces si transformamos esas sombras en grandeza nos vamos a engrandecer y vamos a dejar un legado vamos a escuchar esta esta pequeña Carla que nos da Stigdon el creador de Afectaremos el universo esto esto es para los locos los inadaptados los rebeldes los alborotadores aquellos que no encajan los que vean las cosas diferente para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo los puede citar no estar de acuerdo con ellos glorificarlos o insultarlos pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos cambian las cosas empujan a la raza humana hacia adelante mientras algunos los ven como locos nosotros vemos a genios porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen que tal bueno ¿alguien quiere compartirnos alguna percepción de este video o de lo que estamos mirando? ¿qué está sintiendo? ¿de qué se ha dado cuenta? Hermoso me pareció a mí lo que sentí es que bueno recordaba que lo único que permanece es el cambio y hacernos cargo que somos los capitanes de nuestra propia alma y creadores poderosos ¿no? ¿alguien más? gracias Mauro gracias que bonita metáfora bueno bueno yo antes de retirarme porque como te había dicho a las 6.50 voy a estar en otra reunión digamos que el video me atrae un poco a reflexionar sobre la gran mayoría de artistas precisamente el artista tiene esa sensibilidad de reaccionar ante aquello que no lo que no lo satisface muchas veces ni entiende que lo que no lo satisface pero lo expresa de a veces o muchas maneras lo que yo he podido de pronto comprender en estos últimos 30 años de estar estudiando un poquitico sobre este este asunto es que nos han encuadrado en un sistema que va totalmente opuesto a nuestra realidad espiritual por ejemplo nos han inventado con esa palabra poder mal manipulada a tener más no hacer es nos hacen creer que con tener cosas inclusive hasta con tener mucho conocimiento porque nos ponen sombreros para y diplomas para hacernos diferentes a los demás mientras que el otro al otro lado Dios nos está diciendo mira entre más responsabilidad te doy entre más conocimiento te doy entre más poder te doy por llamarlo así tienes la responsabilidad de compartirla de ayudar a los que supuestamente estén necesitados de ti entonces la naturaleza lo que te muestra es un gran engranaje donde todos nos unimos pero en el prototipo que nos han enseñado no es así entonces por eso es que vemos que el mundo lo poseen económicamente solamente unas cuantas familias y un grupo muy determinado que no alcance ni al 3% mientras el 50% de la población se muere de hambre mientras vemos que grandes legisladores de la política se corrompen y no entienden prácticamente lo que está ocurriendo para mí la existencia es una experiencia espiritual de la cual solamente saldremos bien liberados si aprendemos a amar si tú tienes conocimiento y lo compartes y ayudas a los demás estarás haciendo como el sol que brilla todos los días y no escoge a quién como el agua que corre como el viento como la tierra nosotros los hombres los que ahora inclusive ya hasta el oxígeno lo están lo están acaparando para venderlo pero lo que realmente va hacia el futuro los hombres reales del futuro son aquellos que aprendan amar y esa es nuestra tarea no importa de qué religión o filosofía para mí por ejemplo una de las filosofías perfectas es la música porque la música me permite poder comunicarme con los demás y para poderlo hacer tengo que prepararme lo mejor posible más es indispensable que los que me acompañen también estén igual de preparados porque qué tal vos acompañándote un compañero que no te da el ritmo que está desavinado no saldría bien entonces la música le enseña una serie de cosas a uno filosóficamente que es perfecta como también si está bien afinado si estamos bien entonados si estamos rítmicamente bien si estamos bien urbanizados generamos generamos el sentimiento de lo que queremos transmitir si no lo hacemos así lo que se va a escuchar es muy mal y si analizáramos nuestra vida con respecto a los demás como si fueran instrumentos musicales cómo estamos con nuestra familia cómo están nuestras relaciones con nuestros compañeros cómo están nuestras relaciones con nuestros trabajos y esos fueran nuestros instrumentos yo les diría cómo está nuestro concierto y veríamos que el concierto de las grandes de la gran mayoría de nosotros está bastante está bastante mal bueno yo les agradezco por la invitación a las compañeras de Australia qué lindo verla a Mauricio también y pues nos seguimos encontrando por este canal desafortunadamente tengo esto hace cinco o seis años y no lo puedo dejar que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga gracias Héctor muy amable excelentes palabras y gracias por tus grandes aportes como aquí está muy enriquecedor Chay gracias está muy bien bueno vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a van a a coger un lapicerito listo nosotros en este 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 es un programa que estamos proponiendo con el Neurococho Musical de Cegneses se trata de que nosotros seamos artistas nuestro propio destino yo te quiero que vamos a dibujarnos vamos a dibujarnos con una canción el Cascanueces pero cómo queremos cómo nos reflejamos en ese dibujo cómo sentimos vamos a ponerle poder a este dibujo vamos a ponerle magia vamos a colocarle arte estas palabras se van relacionando con el Neurococho Musical el arte con la magia eso se va se va como se va como articulando en una sola música en una sola melodía en una sola canción entonces quiero que busquen un lapicerito un un palillito o algo así y desde de su desde cada uno desde su de su lugar se den la oportunidad de dibujar con esta canción cómo se ven ustedes y cómo se van a ir dibujando o también cómo se proyectan en este año en un año en cinco años pueden cerrar los ojos y pueden ir mirando esto me dan un segundo voy a buscar la canción mientras vayan buscando el lapicerito ya coloco la canción perdón Jardiel una preguntita que me perdí ahí con con el sonido sería entonces dibujar cómo me veo cómo te proyectas cómo te pintas cómo te pintarías es como como pintar un cuadro listo pero lo vas a hacer con tu imaginación listo ok perfecto la música déjate llevar por la música y cómo cómo te ves por ejemplo me dices que estás deseando coaching entonces cómo te ves como coach ok qué quieres todo esto pero míralo desde el arte cómo cómo tú recreas desde cómo es cómo es tu artista cierto en lo que haces en lo que haces en lo que dedicas tu tiempo ok voy a buscar la música ok qué 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 Gracias. Cierren sus ojos y visualicen ese sueño, esa meta, esto que hasta el momento no se han atrevido a hacerlo. Y por medio de la imaginación van a dejar fluir su creatividad, van a dejar fluir su misterio derecho, aprender la creatividad y van a empezar si es posible reescribirlo y a decretarlo al universo. Que sea grande, van a escribirlo si es posible también. Ponen la magia, las luces. Entendemos las manos ahora y abrazamos ese poder que hemos creado. Nos conectamos con ese sueño, con esa meta. En mi corporo, en todo mi cuerpo, lo siento y me siento con ese poder, con esa imaginación, con ese fluir. Me conecto con la música y llega a mí todos los pensamientos positivos, toda la imaginación. Gracias. 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 su percepción alguien quiere el cinto que vibró con esta pequeña melodía del cascanueces el kioski alguien quiere compartir ya casi cerramos vamos a estar otros demóticos decirles que esta es una un pedacito de la parte de las energías corporales que es la parte del aire, de la creatividad son cuatro elementos y cuatro energías que nos conectan con ese poder y esa transformación ese nuevo observador entonces es algo muy pequeño por el tiempo entonces eso está y es parte de nuestra técnica de neurocognito musical vamos a compartir ya casi cerrando ¿quieres compartir algo Gillo de lo que viviste? a mí me resulta súper interesante lo que la música en general o lo que se puede generar lo que a uno le puede generar o lo que le sea a través de los sentidos en cuanto a esto a la motivación a imaginarnos visualizarnos y siendo en ese siendo me parece hermoso hasta bueno nada el punto de que muchas veces incluso bueno llorar por por esa por esa idea también yo particularmente no sé lo que me pasa es que me visualizo pero todavía no me lo creo entonces me emociona la idea pero todavía no la hago propia en general entonces creo que que sí que tengo esa el artista frustrado aún no sé si me me explico no creo que viene un poco también de esto que contaba Héctor que venimos de una crianza en donde nos nos dicen que tenemos que no lo podemos crear que es el que tiene el poder tiene el poder y no es algo que se desarrolla un poco la historia de la sociedad y creo que bueno que quizás vengo más de ese palo desde el hecho de si lo tenés y naciste con el don naciste con el don ahora si no naciste con el don bueno búscatela por otro lado y ahí bueno estoy trabajando claramente qué bonito qué bonito lo que nos pones porque mira que precisamente nosotros estamos escribiendo nuestro vamos a escribir libros de esta técnica que estamos creando con ese artista que hay en ti algo de lo que lo que pasaba aquí con esta canción y dibujar es las neuronas espejo este nosotros lo llamamos haces los el as es una carta las cartas donde jugamos o los naipes donde utilizamos el as bajo la manga y son muy cartas muy apesas pero nosotros lo estamos llamando muy metafóricamente 33 haces en donde tenemos un programa de seis meses donde vamos a estar trabajando en la primera fase el cambio de observador en la segunda esta parte del poder en la tercera vamos a trabajar un poquito la transformación una forma de ver la conciencia arcoiris mágica con el arte en esta en este as por ejemplo de las neuronas espejo en este ejercicio que hicimos trabaja mucho el aire trabaja mucho el observarnos el mirarnos el cómo hablo cómo es mi lenguaje cuál es mi melodía en mi palabra la ontología se habla mucho de cómo me expreso también cómo converso entonces el escucharme por ejemplo en un audio o el aceptar mi cuerpo por la parte corporal también genera el neurona de espejo entonces durante el segundo ciclo vamos a trabajar con 11 aces 11 aces en el ciclo 11 aces y en el tercero también son los 33 aces dentro de este proceso vamos a trabajar mucho con las emociones no sólo con estas cinco emociones sino que así como estas canciones que hemos tocado y esos pequeños ejercicios es tocar pequeñas fibras recordemos que y resalto el cuerpo como como un es un motor de aprendizaje nuestras emociones y nuestro lenguaje el cuerpo está en un 55% y estamos explorando nuestras emociones un 38% y todavía en las instituciones y las emociones están de lado esta parte racional que es únicamente el 7% donde sólo copiamos escribimos están están más ligadas a nuestras estructuras de nuestras empresas de donde estudiamos entonces en este programa vamos a estar tocando estos puntos tan importantes de la parte del cerebro por eso es neuro la parte del cerebro límbico cerebro reptiliano de nuestro nuestro cerebro prefrontal entonces cómo se van se van dividiendo también trabajamos con las disposiciones corporales las disposiciones corporales trabajamos con los cuatro elementos agua fuego aire tierra estabilidad es la tierra la apertura es el agua la flexibilidad el aire esta canción que hicimos por ejemplo de dibujar es puro aire cierto la determinación es el fuego hacia dónde queremos ir cuál es nuestro proyecto ese es como la águila hacia dónde mira hacia dónde vamos nuestro foco trabajamos con realidad paralela como la música y como que hay una realidad densa acá abajo material acá hay otra acá pero van en paralelo o nosotros logramos con neurocoaching musical llevar ese ser diferente esa cuestión de elección de nosotros como artistas hacerlo cierto por ejemplo Morfeo nos muestra las dos pastillas como levantamos el velo de nosotros mismos y ver esa otra realidad acá que también está esta de Gillo que nos hablaba un poquito de la partilística están allí y a veces no la vemos como una realidad como elegimos también un mar azul y un mar rojo muchas veces el reaccionar la obligación la exigencia viene de alguien que nos está dando orden o nos está mandando ese lo colocamos metafóricamente en esta cual elige está en el centro que está un mar rojo y un mar azul el mar rojo por lo general es donde todo el mundo hace lo mismo nos hablamos de esta situación de las culturas del problema del poder y todo esto en esa parte por más que tú quieras hacer algo como artista si yo tengo una tienda o un negocio y quiero colocar una tienda en la esquina seguro que me van a colocar 10 tiendas y te van a colocar un empleo muy grande de negocio sino por más que quieras van a van a sacar entonces en este mar azul lo que nosotros estamos proponiendo con neurocoaching musical es ver que en este mar hay peces hay delfines también hay tiburones que podemos pescar que lo vamos a ver desde la creatividad desde otro desde otra forma en esta nueva era es la nueva era también del arte donde nosotros debemos encontrar ese artista en esta parte del mar rojo muy metafóricamente estamos conectando muchas veces con lo que todo el mundo hace Héctor nos hablaba de un 90 95 un 50 también nos decía entonces muchas veces la mayoría de personas entramos en procesos donde todo el mundo hace lo mismo donde nos mantenemos en un en un status quo en un punto donde manejamos una estructura semanal horarios y todo esto en cambio en el mar azul nosotros con mi esposa hemos creado ya tres programas uno tiene que ver con este que estamos proponiendo aquí que es neurocoaching musical y que tiene que ver con ese artista que hay en ti cómo te conectas y cómo comunicas con tu propósito misión tu parte existencial tu parte emocional tu parte de relaciones tu parte de encontrar sentido a la vida salirte un poquito de ese metro cuadrado donde estamos de pronto aquí como anclados y como que no queremos ver un mundo que nos está esperando con una realidad muy diferente análisis por análisis a veces a veces nuestro cerebro cuando nosotros tenemos mucha información nos da parálisis por análisis y muchas veces no nos deja actuar al llegar a donde queremos entonces menos es más muchas veces utilizando un poco más nuestro tiempo de una manera más artística la creatividad va a surgir diferente y ya desde esta parte el plano o la parte racional del aprendizaje nos quedamos a veces muy limitados a manejar las mismas estructuras del aprendizaje en el cerebro racional los puentes emocionales lo ponemos mucho muy metafóricamente con el puente arcoiris inclusive en el ser bimestre vamos a trabajar con una canción que se llama conciencia arcoiris en cada uno de los bimestres vamos a trabajar con una canción la primera se llama cambio observador la segunda se llama poder humano la tercera se llama conciencia arcoiris ¿cómo hacemos puentes emocionales con nuestro nuestro entorno con nuestra familia con nuestros seres con lo que hacemos estos puentes emocionales de alguna manera nos generan como este árbol como este como este puente con la con la guitarra esta parte maravillosa de de imaginación con los animales nosotros en algún momento de pronto vamos a trabajar con nuestros animales de poder nuestro árbol con la música con el arte y con con algo muy grande y por último esta parte de los planos cinco planos este es el número 33 vamos a trabajar mucho más en la parte del tercer bimestre donde la transformación va a ser parte de este plano en los cinco planos trabajamos el plano motor que es como la parte racional del aprendizaje donde muchas veces las estructuras nos enseñan desde la escuela desde las matemáticas desde el español muchas veces en el aprendizaje nosotros también tratamos de rescatar y no de ir en contra por eso nuestro problema es somos el complemento formativo que transformará tu vida ser un complemento no ir en choque con lo que se está haciendo sino que tratar de colocar algo más aquí en la mesa para ponerlo en el segundo plano estamos hablando del plano sonoro por eso utilizamos mucho las herramientas de la música cómo escuchamos cómo sentimos cómo nuestro entorno donde vivimos las aves los pájaros muchas veces los vehículos muchas dónde estamos pensarnos a dar cuenta de nuestra parte desde dónde vivimos dónde caminamos dónde respiramos son pequeñas señales y este plano sonoro escuchar y el oír esas distinciones todo eso nos va llevando a una nueva realidad en el tercer plano en el fraseo hablamos un poquito de cómo hablamos cómo conversamos cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros manejamos nuestro contexto cómo le vamos a colocar magia volúmenes a las frases y que tengan armonía que tengan melodía en todo esto en el cuarto plano hablamos del plano energético en este plano energético en un taller que estuve en España con el maestro Navarro nos hablaba mucho de la energía cómo expande por ejemplo una canción ya ta 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 ya ta 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 entonces una canción cómo el carácter nos puede llevar a conectar con un plano mucho más con la energía como nos hablaba Gillo al principio como la energía vital también de nosotros mismos en las actividades que hacemos cuando nos levantamos cuando 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 estamos en nuestras actividades con 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 todo y cada una de las cosas que articulamos en nuestra vida cómo la energía nos viene a trabajar y por último el plano espiritual el plano espiritual ya hablamos no es de la religión sino que hablamos de un plano donde nosotros no estás tú ni estoy yo sino que también está el planeta esa realidad se abre algo una dimensión mucho más grande donde nosotros podemos hacer arte y hacer música dentro de la misión de cada uno de nosotros esto más o menos era lo que teníamos para compartirles Rosario sí igual Paula nos dice si uno sin querer matar tu imaginación que se aplaude solo el razonar cuando en verdad la imaginación es estar muy vivo bueno impresiones que quieren compartir ya para ir cerrando esta pequeña segunda tallercito que estamos haciendo de neurocoaching musical cómo están cómo están y yo les compartimos algo la verdad es que suena súper interesante todo lo que y cómo lo están planteando me dan ganas de saber más así que sí está bueno esto de nada me gustaría ahondar un poco más en las neuronas espejos y todo lo que y todos los haces digamos que precisamente las neuronas espejos te conectan con esa empatía y con ese otro ser y cómo a través de decir algo si yo empiezo a escuchar algo que me llame la atención o que está cerca de mis sueños y me lo incorporo o sea las neuronas de espejo es como como el espejo simplemente mira y incorpora en ti y cuando de un momento a otro tú empiezas a hablar es un lenguaje así uy pero cómo de dónde me salió por qué por las neuronas de espejo cuando de pronto bostezamos así físicamente bostezamos qué pasa con la otra persona inmediatamente bostez si no tenga hambre sueño nada eso es precisamente y es conectarnos con esa empatía y con el otro yo no puedo estar si el otro está mal yo no puedo estar bien entonces es esa conexión porque a veces nos hemos vuelto individuales y eso pero realmente el poder lo genero yo lo transformo en mí y esas sombras de las que yo he hablado de las que habla Jun para yo tener esa luz y poder ser luz y guía hacia esas otras personas en la familia o sea en el rol que desempeñemos este neurocoaching musical realmente es para todos y te cambia la vida y realmente ha sido un proceso vivencial porque la música por eso yo soy psicóloga más coach ontológico entonces miramos esas herramientas que nos conecten con esa transformación desde la experiencia entonces desde la música por ejemplo ahorita ya nos miramos nuestra uy pero que inteligente uy o sea como que la memoria entonces mire que con ellos damos como ese testimonio de vida el hecho de cuando en mi parto yo simplemente me conecté con la respiración con mi poder interno y con eso decir no simplemente me conecto y tengo mis partos normales y felices simplemente hasta el dolor uno lo puede controlar entonces tenemos realmente la magia y el poder que nos lo han fragmentado y dicen no eso de pronto eso no eso no es posible todo lo racional lo racional y entonces la parte intuitiva si quieres una decisión conectarte con tu corazón que te da la información esas son unas así más o menos herramientas y de verdad que lo damos de corazón así sea una persona que esté aquí que reciba nuestro mensaje para nosotros si hubiera conectado una persona lo damos de corazón Paola Paola nos dice sí muy interesante es cierto es una comunicación silenciosa amorosa y dice abra abra bonito vamos a entonces vamos a despedirnos con una canción quiero que miren el poder que hay allí es muy cortica en esta formación vamos a utilizar mucho la música vamos a utilizar herramientas donde utilicemos mucho el cuerpo la creatividad la magia entonces voy a colocar una canción en la cual se llama el moscardón como la sensación de los moscos no sé si han visto un mosquito que se le arrima o no quiero que miren desde donde está el poder en este personaje el director el director tiene también su papel allí yo también quiero que miren también la intérprete quiero que miren los gestos los ojos su expresividad en los cambios de las frases esta parte del fraseo que les hablaba como la podemos ir siguiendo porque nosotros tenemos que ir siguiendo nuestro lenguaje como como es nuestro nuestro fraseo como es nuestras oraciones nuestro entonces todo esto para irlo sintiendo creo que antes de cerrar compartir esta pequeña canción para que a ver que que intención tienen listo un segundo les voy compartiendo aquí les pareció algún comentario allí ya para cerrar que te pareció guau sentí como una adrenalina como se segrega la adrenalina endorfinas no sé si también hay en la lo que genera la música así todo y los neurotransmisores ¿no? sí miraste las expresiones ¿te llamó la atención alguna expresión de la chica o de la chica? de ambos claramente es que es creo que parte de la historia ¿no? y lo relaciono con esto que contaba antes Rosario que decía que ella se conectó con su respiración en el momento del parto y pudo recibirlo o sea pudo percibirlo de otra forma entonces entiendo que siempre se le interprete que no se trata del sonido sino se trata de cómo lo 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 estoy interpretando de qué manera decido yo eh ponerlo o utilizarlo a mi favor o en mi contra también ¿no? una persona que escucha su propia respiración agitada puede entrar en pánico porque puede pensar que eso la está por matar no sé se me ocurre pero creo que sí que también se veían diferentes facciones diferentes caras diferentes formas de vivirlo cada uno se está contando una historia a su manera y está buenísimo sí y cómo cómo genera poder ¿no? cómo genera poder también inclusive cuando da la última estocada el directo como que hay poder ahí también ¿no? y él también la gestualidad lo último que como que está pendiente de ver el mosquito se me viene una película sí sí se me vino justo una película en la cabeza que vi hace poco no me acuerdo el nombre pero es de un baterista justamente un chico que es baterista quizás la vieron y que el que dirige la obra es un líder súper negativo exigente muy exigente terrible bueno es muy fuerte esa película también y transmite mucho por ahí la vamos a trabajar por ahí en alguna parte en el principio vamos a trabajar es muy muy buena porque trabaja esa parte exigente también la disciplina del chico también es muy misteriosa por algo le voy a poner dinero ahí va pero sí sí tremendo era interesante interesante cómo tú al inicio dices sí poder es estudiar solo una palabra cuando hiciste el esquema mira toda la información que te trae el hecho de escribir que a veces uno solo en computar pero mira que yo estoy haciendo el ejercicio lapicero anotando cosas o sea dejar fluir y a través de los sueños también todo eso es poder que te conecta contigo entonces muchísimas gracias realmente y yo Alexandra qué gusto Mauricio Paola Jacqueline que también estuvo por aquí Paola dijo la velocidad produce tensión ascendente el violín sí 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 es muy aguda el violín es de las frecuencias más altas y trabaja más la parte del cerebro arriba hay música que trabaja más las partes bajas mucha música de ahora son más bajas entonces gracias Paola por tus ¿quieres hablar Paola? no ah bueno listo muchas gracias esta grabación la vamos a compartir por ahí está la primera también si la quieren ver yo se las comparto si alguien la necesita se las comparto y con mucho amor le damos las gracias desde entrenando el ser de Colombia vamos articulando gracias a este complemento formativo que transformará tu vida gracias que hermoso gracias muchas gracias hasta la próxima chau gracias gracias a todos gracias 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 paz seguro gracias y gracias gracias Gracias.